Y grupos criminales se han apoderado de algunas obras de construcción. Linda Brand nos tiene los detalles en la siguiente nota. Hay reacciones por parte de líderes religiosos y autoridades de la provincia de Colón tras la denuncia de la Cámara Panameña de la Construcción sobre que grupos pandilleriles estarían extorsionando a empresarios para que se les otorgue trabajos en proyectos de esa provincia. Grupos criminales se han apoderado de algunas obras de construcción donde amenazan y presionan para la contratación de algunos de sus miembros, especialmente en la provincia de Colón. Miembros de la Cámara Panameña de la Construcción, CAPAT, sostuvieron una reunión con autoridades judiciales y de seguridad para abordar esta problemática que podría tomar un giro delincuencial a lo vivido en El Salvador. En la sesión ordinaria de Junta Directiva de la Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC, contamos con la visita del ministro Juan Pino, del procurador general Carballo y del fiscal Márquez, al igual que el director de la policía John Donahue, en donde los gremios le manifestaron la necesidad de contribuir más en la seguridad en las obras de construcción a nivel nacional, las cuales presentan acciones en algunos casos delictivas. La respuesta ha sido muy favorable. Con el ministro Pino hemos hecho este conversatorio en donde definitivamente esperamos que tomen las acciones necesarias al respecto. Por parte del ministro Pino, se nos pidió la confianza de que se iba a accionar en la vía de prevenir estas situaciones. Nosotros definitivamente la acogemos y, en conclusión, mayor comunicación entre ambas instituciones. En la reunión de CAPAC con el ministro de Seguridad Juan Manuel Pino, director de la Policía Nacional John Doran, y el procurador general encargado Javier Carballo, no hubo acceso a los medios de comunicación. Se conoció que entre las denuncias de miembros de CAPAC está la pérdida incontable de artículos y materiales de construcción, lo que también afecta el desarrollo de las obras. Next Noticias habló con el alcalde del municipio de Colón, Aleslí, sobre este delicado tema. Digo, es una denuncia totalmente temeraria y respetuosa con los coloneses. Los pandilleros saben que son gente de mal vivir y que nadie que tenga ganas de trabajar puede calificarse de pandilleros. Lo que se puede decir es que hay muchas necesidades de Colón que nos vienen a vender proyectos que van a generar cualquier cantidad de empleo y cuando vienen a ver, no generan ni siquiera la mitad de lo que viene. Nosotros en Colón conocemos y entendemos que hay gente que es enemiga de Colón y esas acusaciones temerarias y respetuosas con los coloneses, nosotros tenemos que salir al paso. Es una total falsedad, una falacia total. ¿Acercado usted sobre esa problemática que denunciaron ayer? No, ellos no se han acercado porque ahora no se van a acercar ninguna autoridad, ni la gobernadora, ni el alcalde, ni los representantes que son la autoridad y los gobiernos van a aceptar semejante acusación temeraria. Lo que pasa es que si ellos tienen pruebas de eso, que no tienen que venir del alcalde, que vayan y pongan porque aquí la ley, nadie está por encima de la ley. Este país no es una anarquía, que vayan al Ministerio Público y digan qué pandilleros están tomando las construcciones. Nosotros les queremos llamar ese llamado de atención enérdico también a la CAPAC que respete a Colón y respete a su gente. La provincia de Colón, con un poco más de 290 mil habitantes, es la cuna de narcotraficantes a nivel internacional que lideran el megatráfico de drogas vía marítima a través de puertos de Colón a los principales mercados de consumidores, Estados Unidos y países ricos de Europa. Poderosas bandas delincuenciales transnacionales estarían subcontratando pequeñas pandillas con integrantes cada vez más jóvenes. Y hemos tenido un logro de casi cuarenta y tantos días sin ningún homicidio en la provincia de Colón. Pero esta situación que se da con las pandillas, ¿qué falta de empleo? Bueno, en realidad lo voy a ser sincero, ya lo que es el tema de las pandillas va más allá porque estamos hablando de cuatro grupos organizados. Entonces estos grupos organizados lastimosamente han absorbido las pandillas. Por su cercanía terrestre a Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, sumado a la falta de empleo y desintegración familiar, hace de la provincia de Colón una bomba de tiempo en materia criminal. Operan como pandillas pero pertenecen a un grupo. Entonces ellos lo que hacen es que los reclutan aún a menores. Hay mujeres que son pandilleras también. Los reclutan para hacer sus actos delictivos y entonces empiezan con su guerra de territorio. La guerra de territorio es lo que verdaderamente trae el problema. Nosotros verdaderamente... ¿Qué es el territorio para venta de drogas? Correcto, la guerra de territorio para venta de drogas, de armas, extorsión, de diferentes cosas que hacen. Pero especialmente utilizan a los menores, que son los menores que verdaderamente... Como las leyes no son tan contundentes con ellos. El alcalde del distrito de Colón hizo un llamado a los miembros de CAPAD para que en caso de que sean víctimas de delito de extorsión por parte de presuntos miembros de grupos criminales o pandillas, interpongan la denuncia ante el Ministerio Público. Con cámara de Cristian Setúr, Linda Brand, Next Noticias.